Vale, este gira bastante. Sí, sí, este gira bastante. Si tenemos que acercarnos a ir a coger algo de ahí. A ver si alguna mezcla... Dios mío, que lo mato. Hola a todos, yo soy Patricia. Y yo soy Valeria. Y juntas somos Valpat. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre robots colaborativos y cómo se aprovechan y aprendemos de la naturaleza para hacer unos robots biónicos. Y bueno, vamos a hacer un robot basado en la trompa de elefante. Entonces, si lo queréis ver, quedaros viendo el vídeo. En el mercado existen varios tipos de robots y uno de ellos son los industriales. ¿Has visto alguna vez algún robot industrial? Sí, son estos que trabajan en fábricas de coches y eso, ¿no? Sí, son robots enormes, hechos con materiales como acero, metales súper pesados... Imagínate que trabajas ahí y que tienes que estar cerca del robot y que te salta alguna pieza sin querer a la cara o tan grandes, pues doler. Estos robots, como bien dices, están un poco aislados de los humanos y los colocan en jaulas, como estas que vemos aquí. Y es aquí donde surge la palabra cobot. Que viene de la palabra robot colaborativo. Son unos robots industriales que trabajan con los humanos y los ayudan en su trabajo. Son más complejos, van rodeados de un montón de sensores y lo que hacen es estar todo el rato mirando cómo de cerca está el robot del humano. Y si, por ejemplo, una persona se acerca mucho, lo que hacen es bajar su fuerza y su velocidad. Los ingenieros biónicos se encargan de buscar cosas en la naturaleza y hacer robots parecidos. Como veis aquí, que han transformado la trompa de elefante en una pinza. Y ese es el proyecto que vamos a hacer hoy. Aunque los ingenieros biónicos se han inspirado en el elefante, la verdad es que hay varias razas dentro de este tipo de mamífero. Sí, bueno, como veis aquí, cambian mucho. Hay alguna raza que puede medir 3 metros y medio de altura, pesar 7 kilos y comer hasta 200 kilos de plantas al día. Sobre todo nos vamos a fijar en la tecnología de agarre, que esta cambia según el tipo. Como veis en la imagen, en el elefante africano, tiene dos dedos de agarre allí en su trompa. Y el elefante asiático, que es el de la derecha, tiene una trompa con un solo dedo de agarre. Los elefantes son mamíferos que viven en manadas. El elefante usa la trompa para todo. Para comer, beber, ducharse, coger cosas. La trompa del elefante es como un fuelle. En ella se han inspirado Enfesto para construir un robot que tiene esta forma de trompa de elefante. Es muy flexible y puede moverse en todas las direcciones. Los músculos fueron sustituidos por estas pequeñas cámaras de aire que funcionan como pequeños globos, que se llenan con diferente cantidad de aire según el movimiento. Por ejemplo, si se llenan más los del lado derecho, el brazo se mueve hacia el lado izquierdo. Vamos a empezar con la construcción. Vale, pero tenemos que desmontar primero la construcción que hicimos antes de la lengua del camaleón. Pero ahí faltan todas las piezas importantes. Ay, va, es verdad. Es que se usa el mismo kit para las diferentes construcciones. Vale, ¿la tienes por ahí? Sí, está aquí. Venga, pues entonces primero a desmontar. Ay, me acuerdo que se nos costó mucho encajarlo. Vale, pues vamos a seguir las instrucciones que nos salen en la propia página del cesto. Y bueno, como veis, vamos pasando las páginas y simplemente tenemos que ir siguiéndolas para hacer nuestra construcción. Simplemente dice, tú has visto todo eso. Jolio, parece que estamos creando un avión. Sí, pues está muy bien explicado, pero va a ser largo. Bueno, pues cuanto antes empecemos, antes terminamos. Vale. Ya hemos revisado todas las piezas y los materiales que necesitamos para hacer la construcción y entonces nos vamos a poner a ello, pero hemos tenido que imprimir una plantilla, ¿no? Que es esta, que la hemos sacado de la propia página web y esto lo que hará es irán separadores para estas piezas de espuma que tenemos aquí. Pero por ahora lo que vamos a hacer es empezar con las pintas de agarre porque vamos a seguir las instrucciones que os hemos enseñado. ¡Ay! ¡No estoy poniendo de mierda! ¡Patricia, ¿de qué me vas a hacer las pierdas? ¡Que te las pierdas! ¡No me has dicho que...! ¡No me las pierdas, eh! ¡Ayúdame! ¡Ahí, mírala! ¡Ahí! Vale, Patricia. ¿Necesitas mi ayuda? ¡Quiero que me... ¡Perdona, grábalo! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Me necesito que agarres las pinzas! ¡Ah, y necesito que agarres las pinzas! ¿Eso no me vas a montar las tú sola? Te he montado una. ¿Y tú? ¡Eh, eh, eh! ¡Llevo tres! ¡Eh! ¡Oh, ah! ¡Uh! ¡Qué mala eres! ¡Patricia, ayúdame! Vale, eh, pero que no me pierdas el tornillo. Vale, ya, ¿cómo se pierdan? A ver, ¿quién tengo que sujetar? ¿Dónde está? ¡Pues la has perdido! ¿Qué están? ¡Pues la va a quedar la tuya! No, yo no tengo tuerca. Yo no estaba con tornillo ahora. Ya tenemos montadas las dos partes de la pinza de agarre para poderla utilizar en la tropa de elefante. Nos costó bastante porque teníamos que atornillar en los tornillos tan pequeñitos. Vale, pues lo que tenemos que hacer es pasar el motor por aquí, por esto que tenemos. Tenemos que poner el cable aquí y ahora tenemos que agarrarlo todo con una brilla. Vale. Creo. Sí, y esto mejor. A ver. Sí, sí, sí. Tiene que ir así. Qué susto por Dios, qué susto por Dios, qué susto por Dios. Qué susto. Qué susto. Vale, ya tenemos la pinza de trompa de elefante. Como veis aquí tenemos las pilas y la placa que está conectada a todos los motores. Aquí en medio tenemos un motor que está conectado a las pinzas de aquí con el cable azul de aquí en medio. Y cuando este motor de aquí gire, las pinzas se abrirán o cerrarán. Y bueno, como veis se doblan y entonces se podrán adaptar a la forma del objeto que estemos intentando coger. Estos otros motores de aquí, los tres que están alrededor, lo que hacen es simular la flexibilidad de la trompa de elefante. Dependiendo cómo los giremos hacia un lado o hacia otro, lo que haremos, veis, será girar el cuerpo, lo que sería la trompa, hacia un lado o hacia otro. Vale, pues para mover la pinza tenemos que conectarla al móvil y lo primero que hay que hacer es en la wifi conectarnos a la que sale aquí escrita en la placa. Entonces, bueno, como veis nosotros ya lo tenemos y después tenemos que buscar en Google, si aprende queráis, b4e.de y si estáis conectados a la wifi pues os saldrá esto. Que te deja controlar los diferentes motores. Es verdad que allí los motores te van identificados como servo 1, servo 2, servo 3, que es la posición en la que lo hemos conectado, ¿vale? Pero puedes conectarlo el que quieras, entonces vamos a ir moviendo y vamos a ver el 1, el 2, cuál es de cada uno de ellos. Vale, pues a ver el 1, para la derecha. Vale, es este, ¿no? Es este, vale, a ver, vale, entonces estamos viendo que con ese, a ver, gira, eso veis, gira hacia abajo. Vale, es el que más se nota. Vale, ¿otra? Vale, con este. ¿Ese cuál es? Ah, cierra las pinzas. Vale, este es el de la pinza. Abre y cierra, vale, es este de aquí de abajo. Vale, vamos a dejarlas abiertas. Y el servo 3 es este, vale, este de aquí. Vale, este gira bastante. Sí, sí, este gira bastante. A ver, y el 4. Si tienes que acercarnos ahí a coger algo de ahí. A ver, si hago una mezcla. Dios mío, que lo mato. Vamos a probar con los diferentes objetos que tenemos aquí. Entonces, voy a ir controlándolo cuando me voy a acercar, por ejemplo. A ver, voy a empezar con este, ¿vale? Vamos a ver. Vale, este lo coge bien. Y puedo mover la estalabeta bien, ¿vale? Lo suelto. Valeria, ¿me pasas el cable? Sí, voy. Te lo paso. Toma, Patricia. Ahí tienes. Toma. Ay, voy, Patricia. Gracias. Hemos construido ya dos biónicos del kit que nos envió Festo, la trompa de elefante y la lengua de camaleón. Un poco nuestra experiencia de estos dos es que la trompa de elefante a mí me ha resultado más difícil de construir. Sí, por ejemplo esto que me acuerdo de nos costó siglos. Luego la parte de conexión con las bridas es un poco complicada y en el otro solo teníamos que poner un motor y en este pues al tener que poner cuatro hemos tenido que ser un poco más precisas. De hecho, al principio en el funcionamiento no nos iba muy bien y creíamos que era porque no lo habíamos construido bien. Y había cosas que no podíamos coger, ¿no? Algunos objetos. Pero ahora ya que hemos estado probando, pues con práctica lo hemos conseguido. Por ejemplo, este de aquí al principio no podíamos cogerlo, o sea, no había forma. La bola también fue un poco difícil, eso sí, con la del camaleón. Coger la bola sería mucho más fácil con la del camaleón, pero esto... Imposible. Con la del camaleón es imposible y con esto sí que podemos. Así que depende también de los objetos que queramos coger. Esperamos que os estén gustando esta serie de vídeos de los biónicos de Festo. Si tenéis alguna duda, queréis que os contemos algo sobre alguno, nos lo dejáis en comentarios. Y si os ha gustado, dadle un me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!